Atención, próximamente vamos a tener una entrevista con Karina. ¡Conmigo! ¡Hola! Desde tú, uno de venir aquí al baile y decir, oye, ponme un café. Me han dicho, me han puesto el azúcar y yo digo, oye, tú tienes a Karina y dice, ahí está. ¿Ahí está arriba? Claro, claro. Me ha metido los dedos en el café que me he tomado antes. Y tú lo has azucarado. Sí, me lo has puesto dulce y dulce. Edulcorado. Edulcorado, edulcorado. Ponirlo como tú quieras. Vale, pues está dulce. El azúcar subió esta mañana. ¿Sí, también? Sí. La luz, la azúcar. Ahora, lo que no es lo veinte y ahora subió el dos cuarenta. ¡Ay, ay, ay! Que no lo perdáis. Bueno, no lo perdáis porque os vais... No, ya dejéis de todo. De todo, de todo. Y además os vais a divertir un montón. Pon ella. No, y vamos a hacer un ticto. No, 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 no. Es una holografia que Karina se sube a lo alto de la mesa. Sí, sí, sí. Aquí en el emprendimiento energético. No, no, no.